Bienvenidos a una nueva edición de Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Lizano, acompáñame en los próximos 30 minutos a recorrer los hechos que fueron noticia en los últimos 7 días en nuestra región. Iniciamos. El gobierno de Guatemala declaró 3 días de duelo nacional por el atropello múltiple que ha causado al menos 30 muertos. El gobierno de Jimmy Morales lamentó profundamente la tragedia y reiteró que se están coordinando acciones para brindar todo el apoyo a los familiares de las víctimas, así como asistencia médica a los heridos que han sido trasladados a los hospitales de la región occidental de Guatemala. Al menos 30 personas murieron después de que un vehículo de transporte pesado las atropellara en la entrada a Nahualá, en el departamento de Sololá, a la altura del kilómetro 158 de la ruta interamericana. Las últimas versiones señalan que este grupo de fallecidos estaba observando otro accidente cuando fueron embestidos por el vehículo pesado. Estas fueron las reacciones del presidente Jimmy Morales al respecto de esta tragedia. Inicio con una mención de pésame para los familiares de las personas fallecidas anoche en el accidente vial sucedido en Nahualá, Sololá. Quiero manifestar que desde el momento del accidente se activaron todos los protocolos de servicio hospitalarios y logísticos para transportar, atender y curar a las personas heridas. Gracias a Dios hemos contado con los medicamentos y materiales quirúrgicos suficientes para poder atender esta emergencia y hoy posiblemente podrán ser trasladados vía aérea algunas de las personas que están en hospitales del interior del país, fundamentalmente en Quetzaltenango, hacia la ciudad de Guatemala. Queremos agradecer a todos los países, a todas las delegaciones y a todas las personas, sus manifestaciones de condolencia y de solidaridad con las familias guatemaltecas que fueron afectadas. Cambiamos de tema, una nueva caravana de migrantes de casi 2.500 personas que avanza por el sur de México rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, pero esta vez los migrantes enfrentan mayor calor y una acogida menos cordial que los integrantes de las caravanas de 2018. La caravana atravesó este 25 de marzo la ciudad de Huitzla en el estado de Chiapas al sur de la nación azteca, pero la policía se formó para mantenerlos en movimiento a lo largo de una carretera a las afueras de la ciudad y no los dejó entrar, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando se permitió que las caravanas se quedaran en el centro de la población. Representantes de la alcaldía de esa localidad mexicana dijeron por medio de un comunicado que ofrecieron agua y asistencia médica de la caravana al menos a las 2.500 personas, integradas principalmente por nicaragüenses, cubanos, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. La misiva agrega que la caravana incluía a muchos niños y que algunos estaban sufriendo con el calor de la zona, que ha alcanzado una temperatura máxima de 39 grados Celsius. Pero para Irineo Mujica de la Organización Humanitaria Pueblos Sin Fronteras, el gobierno mexicano parece tratar ahora de cansar a las caravanas o impedir que lleguen a Estados Unidos para cumplir, según él, con las expectativas del presidente estadounidense Donald Trump. Agencias internacionales confirmaron que el Pentágono autorizó mil millones de dólares para construir un muro con México. En días pasados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó una medida del Congreso que habría bloqueado su intento de utilizar la Declaración de Emergencia Nacional para obtener fondos para construir un muro en la frontera con México. Las acciones del mandatario devolvieron la medida al Congreso, donde la Cámara de Representantes debería tomarla nuevamente, probablemente este 26 de marzo, en un esfuerzo para anular el veto. Se lo informó un asesor de un líder demócrata de la Cámara Baja. Pero ahora, el Pentágono, la agencia de seguridad de los Estados Unidos, dispondrá de una serie de recursos para completar el muro que busca bloquear la llegada de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que se atreven a cruzar la frontera a toda costa buscando el sueño americano. Precisamente el presidente de los Estados Unidos volvió a amenazar con cerrar la frontera sur al criticar la inacción de México, Honduras, Guatemala y El Salvador para frenar el flujo de migrantes con destino al país. El presidente dijo que México no está haciendo nada para detener o para ayudar a detener el flujo de migrantes ilegales a Estados Unidos. Solo hablan y no toman medidas, escribió el presidente Trump en su cuenta de Twitter. Igualmente Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no hacen nada. A los demócratas no les importa, son unas leyes nefastas. Después de que cierre la frontera sur, agregó el mandatario, Trump ha criticado en numerosas ocasiones a México, por lo que a su juicio, es una falta de acción ante las caravanes de migrantes que transitan su territorio rumbo a Estados Unidos y procedentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Esta semana, el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McKillan, advirtió de un punto de quiebre en la frontera sur del país ante la falta de recursos para gestionar la entrada creciente de migrantes. Desde el paso fronterizo en Texas, uno de los puntos fronterizos más calientes con mayor acogida de migrantes o mayor flujo de migrantes, McAleenan, reconoció que sus agentes están desbordados y que están dejando libres a regañadientes a los inmigrantes detenidos tras realizar las verificaciones superficiales de antecedentes. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos aquí por Es Noticia Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía de Es Noticia Centroamérica aquí por CB24 en Honduras. Este jueves se concretó la detención del periodista opositor David Romero, sobre quien la Fiscalía había pedido la detención por una serie de acusaciones en su contra. De esta forma llegó un contingente policial a la sede de la radio Globo en Tegucigalpa, la capital hondureña, y mientras estaba al aire en su programa radial el periodista opositor David Romero. Al comunicador opositor se lo llevaron detenido. En el allanamiento, la sede de la radio sufrió daños materiales. El periodista hizo una serie de acusaciones y destapó una red de corrupción en la que estarían inmersos familiares del presidente de ese país, Juan Orlando Hernández. Oficialmente se le va a entregar en forma pública, frente a los ojos del mundo, para que la Masi y el Ministerio Público no tengan ninguna excusa para investigar a Juan Orlando Hernández. Por su parte, el excandidato presidencial opositor Salvador Nasralla denunció la persecución de la que ha sido víctima del comunicador social ahora detenido. Nasralla se comprometió a entregar las pruebas que tiene el periodista David Romero sobre la corrupción y la impunidad de lo que han denominado el cartel de los Hernández. Aquí debería venir el fiscal, aquí debería venir la Maxi. ¿No les da permiso Juan Hernández, amigo de la Maxi, o señor fiscal, para venir aquí? A esa gente de la DPI, a esa policía militar, ¿por qué no van al Congreso? Porque en el Congreso hay 85 de 128 diputados que están cuestionados por robo, iniciando por el presidente del Congreso. Entonces, ahí deberían ir. Si el hombre deja la presidencia de Honduras, es hombre muerto. ¿Qué quiere decir hombre muerto? Que Estados Unidos se verá obligado a agarrarlo y meterlo preso junto a su hermano. Mientras que organizaciones gremiales y sindicatos de trabajadores de la prensa han rechazado la detención de David Romero y han calificado el hecho como una clara violación de la libertad de expresión y del derecho a la información. El Ministerio Público en Panamá logró incorporar 12 nuevas pruebas en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos o escuchas telefónicas. Las autoridades declararon un receso hasta el 8 de abril para que la defensa y los creyentes examinen los 7 cuadernillos que contienen información de las supuestas escuchas ilegales. Ya hemos culminado con esta primera fase en la que nos comprometimos a introducir al proceso las pruebas documentales. A partir de este momento entonces entramos en un receso de 7 días hasta el lunes 8 de abril a las 9 de la mañana que debemos reintegrarnos para entonces ya la evacuación de las pruebas testimoniales. Tenemos también una certificación de Oceania Business de la administradora en donde indica que en efecto en el piso 6 de la Torre 3000 donde según el contrato de la empresa probadora de servicios operaba Megal International Investment ahí nos indicó la administradora que operaba una empresa Oceania 3000, T3000 niveles que según ella indica el representante legal es el señor Gabriel Vetech. Entonces ya vamos nosotros relacionando personas que están en el círculo bien cercano al señor acusado y obviamente esto nos va a nosotros a permitir establecer los elementos al final y a lo largo de este juicio. Así que no se pierdan la continuación de esto, esto va a estar muy interesante. ¿El testigo protegido vendría el 8 o no está definido todavía? En estrategia todavía estamos definiéndolo pero él va a venir y sabemos que lo que él va a contarle al país va a ser un elemento que va a cambiar la historia de nuestra patria. Cambiamos de país. En Nicaragua las autoridades de la oposición definieron la salida de los presos políticos que mantiene el gobierno de Daniel Ortega con presencia de funcionarios de la Cruz Roja Internacional. Nos dijeron que están dispuestos a participar en el proceso de liberación de las personas presas y detenidas y nos dieron las recomendaciones de cómo elaborar las listas de las personas que están presas y detenidas qué datos necesitan de cada una de ellas y ese es el trabajo previo que vamos a hacer para que luego se les presenten a ellos y ellos puedan conciliar las listas. ¿Y cómo ha trabajado con esas listas, don Carlos? Las listas va a preparar la suya el gobierno y nosotros las nuestras. La nuestra la estamos haciendo sobre la base de la lista que nos proporcionó la CIDH, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esas listas son listas abiertas en el sentido de que se pueden actualizar si hay nuevas personas detenidas o nuevas personas que sean capturadas. Nosotros contemplamos que cuando lleguemos a la definición de los garantes, de parte de la alianza vamos a proponer a la CIDH y en su defecto, si no lo aceptan, entonces al alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. ¿Cuántos son los presos que tiene en este momento reportado el gobierno ante la mesa de negociación? Ellos no nos han precisado la cifra. Sabemos por informaciones que salen en los medios que ellos hablan de 300 y pico. Nosotros estamos hablando de 647. ¿Y entonces los que están conciliando esas listas si ellos no presentan las suyas? No, si las van a presentar, tienen que presentarlas. El compromiso de hoy es que cada parte presenta su lista. Y el trabajo de la Cruz Roja comienza con la conciliación de esas listas. Por eso es importante que los nombres, apellidos, etcétera, estén ahí perfectamente claros para que ellos puedan identificar de qué persona se trata. Claro, claro, eso es lo que se tiene que ver. Hay sinónimos de personas, hay datos duplicados, hay privados de libertad que ya fueron escarcelados y esa es una situación que hay que verificar porque, si ustedes recuerdan, durante el fallido golpe hubieron detenido y que fueron entregados a los obispos, fueron entregados a los organismos de derechos humanos y eso todavía están mantenidos en las listas por parte de la Alianza y por parte de la CDH. Entonces hay que conciliar toda esa lista y conciliar las salidas que se hicieron por la gestión de algunos obispos. El adelanto de elecciones se va a discutir ahí, Wilfredo. El adelanto de elecciones se va a discutir finalmente. Nosotros hemos sido claros y no queremos engañar a nadie. La posición de nuestro gobierno es que el tema del adelanto de elecciones sería un rompimiento constitucional. Por tanto, en este momento, y lo vamos a mantener siempre, no existe en tema de agenda, y ustedes lo pueden revisar, elecciones adelantadas. Eso es una falacia que se maneja en los medios por parte de algunos. Y ustedes ya vieron, miren cómo está. La prensa hoy habló que se había roto el diálogo. Y hoy tenemos esta reunión con la Cruz Roja, vamos avanzando en la liberación de los presos y hoy en la tarde le tenemos una sorpresa en el tema de derechos y garantías. Entonces, la prensa anda o perdida o tiene toda la malintención por destruir la posibilidad que hay que pasar. Cambiamos de país nuevamente. La exfiscal general guatemalteca Telma Aldana, quien se encuentra en El Salvador y que afronta una orden de captura en su país por supuesto peculado, volverá a Guatemala en función de lo que se resuelva sobre su candidatura presidencial tras las impugnaciones a su participación en los comicios presidenciales del próximo 16 de junio. El exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, Jonathan Mencos, quien aspira a la vicepresidencia de Guatemala como compañero de fórmula de Aldana, aseguró que van a esperar lo que pase en estas próximas horas en el Tribunal Supremo Electoral para definir una fecha de posible retorno del aspirante presidencial del Movimiento Semilla. Lo que le está pasando a nuestra candidata es el reflejo de que en este país los ciudadanos unidos tienen que huir frente a los desmantres del pacto de corrupto contra la violencia, y el intento de participar a la economía, pero en todo caso vaya a decir que el Movimiento Semilla sigue trabajando. A la exfiscal aún no le han sido entregadas las credenciales de aspirante presidencial, aunque ya fue inscrita como candidata por el Registro de Ciudadanos. Aldana comandó como fiscal junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, una férrea lucha anticorrupción desde 2015 en los tres poderes del Estado, en la que desarticularon más de una docena de casos que involucraban a altos funcionarios y políticos, incluidos el hijo y hermano del actual mandatario, Jimmy Morales. El 18 de marzo, primer día formal de la campaña electoral en Guatemala, Aldana salió con rumbo a El Salvador junto a Mencos para cumplir una agenda de trabajo previamente establecida, viaje que coincidió con una orden de captura en su contra solicitada por la Fiscalía de Delitos Administrativos de ese país. Guatemala celebrará las elecciones generales el próximo 16 de junio, unos comicios que servirán para elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024. Nuevamente es tiempo de cumplir con compromisos comerciales, recuerde que todas estas informaciones están disponibles para ustedes en nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet. Ya volvemos aquí por Noticias Centroamérica en CB24. Seguimos aquí por Noticias Centroamérica en CB24. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que a raíz de supuestos chantajes ha ordenado a sus delegados suspender todo contacto con el saliente gobierno, el gobierno de Salvador Sánchez Serén, para organizar el acto de su toma de posesión el próximo 1 de junio. Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter que después de días de chantajes de la presidencia salvadoreña tratando de negociar cosas que nada tienen que ver a cambio de hacer una toma de posesión, he instruido a nuestras delegadas a suspender todo contacto con el gobierno, aunque no precisó qué cosas ha intentado negociar la casa presidencial a cambio de participar en la organización del acto de toma de posesión. Sin embargo, Bukele se refirió al actual secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y dijo que se equivoca si cree que el presidente electo dejará de criticar a la administración saliente a cambio de un acto de protocolo. Por procedimiento constitucional, se establece que será el Congreso de El Salvador el responsable de tomar la protesta y dar posesión de su cargo al nuevo presidente y vicepresidente de El Salvador, que ejercerán su función por los próximos cinco años a partir del 1 de junio. En las últimas semanas, Bukele ha denunciado públicamente diversas situaciones que estarían ocurriendo en el órgano ejecutivo, como la presunta contratación en instituciones de gobierno de personas cercanas al partido oficialista, el izquierdista, frente a Farabundo Martí para la liberación nacional. El mandatario electo también denunció que supuestamente actuales funcionarios de gobierno salvadoreño se habrían cambiado de puesto para garantizar su permanencia como empleados estatales, luego que el nuevo gobierno asuma funciones. Y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos discutió con sus colegas del Triángulo Norte una serie de acciones para contrarrestar el crimen organizado y el tráfico ilegal de migrantes y drogas a su país procedente de Centroamérica. Yo esperaría que este encuentro sea un antes y un después en las relaciones de nuestros pueblos, mucho más efectivos, mucho más expeditos, más pragmáticos y también desde Tegucidad, Honduras, yo le hago un llamado al gobierno de México para que hagamos un esfuerzo conjunto y que tal como lo dijo el presidente AMLO en su toma de posesión, Estados Unidos, Triángulo Norte y México construyamos una región de prosperidad segura que soy bueno para todos. Las conversaciones dan continuidad a los compromisos adoptados en Washington en octubre durante la segunda conferencia sobre la prosperidad de Centroamérica de los mandatarios de los países del Triángulo Norte y el vicepresidente norteamericano Mike Pence. Nielsen también sostuvo un encuentro privado con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García, en el que conoció las gestiones emprendidas por el gobierno para controlar las causas estructurales de la migración. Y Centroamérica es la zona de menor costo para el envío de remesas comparado con otros sectores de la región latinoamericana según investigaciones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas. Vamos a ver este informe de nuestra compañera María Fernanda Jiménez. De acuerdo con reportes oficiales del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, FIDA, Centroamérica es la región con el menor costo para el envío de remesas. La mayoría de los migrantes centroamericanos se concentra en los Estados Unidos, país del que salen los envíos de las remesas a los diferentes destinos de la región. Según el Banco Central de Costa Rica, el país había movido 533 millones de dólares en remesas familiares en 2018. Por otra parte, El Salvador recibió 5.469 millones de dólares enviados principalmente desde los Estados Unidos. Nicaragua recibió un total de 1.501 millón de dólares. Honduras alcanzó un total de 4.900 millones de dólares y Guatemala obtuvo 9.288 millones millones de dólares. Las remesas representan un papel muy importante en el desarrollo de los países porque contribuyen a la reducción de la pobreza, inversión en la salud, educación y en la equidad de género. Así lo señaló el FIDA. Recordemos que el 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares y que su objetivo es crear conciencia de la contribución que los trabajadores migrantes hacen no solo para sus familias, sino que también para sus países de origen. Y en Costa Rica, por primera vez desde el inicio del programa de Bandera Azul Ecológica en la categoría playas, se logró la cifra récord de 118 playas destacadas con este galardón. Una bandera azul que galardona el esfuerzo de las comunidades costeras para ser un ejemplo tangible de los esfuerzos que hace este país centroamericano para mantener un turismo sostenible. Ese es el reconocimiento bandera azul. Precisamente este galardón se otorga en esa nación centroamericana por el esfuerzo organizado de comités de cada una de las comunidades costeras por lograr playas sostenibles y con atributos turísticos tanto en el Pacífico como en el Caribe costarricense. Aquí lo que se pide y se valora es dos aspectos fundamentales. Maniobrar muy bien el tema de las aguas de mar, maniobrar muy bien el tema del agua potable, pero fundamentalmente desarrollar a lo largo del año una serie de aspectos o cursos o talleres que tienen que ver con educación ambiental, que tienen que ver con recolección de los residuos de las playas, que tienen que ver con señalización en las mismas. Las playas galardonadas corresponden con una evaluación del 2018 con rangos que oscilan entre una y cinco estrellas. Un selecto grupo de cinco playas lograron el puntaje suficiente para obtener la bandera azul ecológica con cinco estrellas, entre ellas Playa Matapalo y Punta del Madero en Guanacaste Norte y Playa Carrillo en Guanacaste Sur, así como Playa Blanca y Playitas en el Pacífico Medio, según lo anunció el Instituto Costarricense de Turismo. Pero para los encargados de velar por la seguridad y también de la sanidad de estas playas, este esfuerzo se convierte en un motivador para continuar su labor. Para nosotros, pues era una unidad policial muy pequeña, este año decidimos apoyarnos en la comunidad, en las escuelas, en los colegios, entonces esto nos ha permitido un trabajo en conjunto. Por hoy estamos muy orgullosos de poder probar, verdad, que tenemos acá, que los turistas vengan, visiten una playa, que se sientan además de seguros, saben que cuentan con una playa que cumple con todos los requisitos. Durante este 2019 se realizarán tres visitas para evaluar el avance del plan anual propuesto por cada comité que recibió la bandera azul. Esas visitas buscan mejorar tanto la excelencia como la experiencia de los lugareños, así como de los visitantes de estas playas. Llegamos así al final de esta edición de Es Noticia Centroamérica. Recuerde que todas estas informaciones están disponibles para ustedes en nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet www.cb24.tv. También que este programa además de CB24 se lo puede disfrutar en la cadena EBTV de Miami. Soy Eric Grisano y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!